¡Hello belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey, hey bellezas tropicales! Aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal y el día de hoy les enseñaré a pasarse de Warp Puzzles, así que sin más ¡Comencemos! Ok chicos, vamos con lo que sería el primer nivel el nivel tutorial, sí o sí debe pasarse el nivel tutorial para que puedan desbloquear los demás niveles. Le voy a ir explicando más o menos cómo pasarse todos los niveles por lo menos los de dos jugadores para que puedan tener una idea y así puedan completar el juego completamente. Aquí estamos en el nivel principal, estoy aquí en compañía de un amigo amarillo el cual me va a estar apoyando a pasarme todos los niveles. Él se va a quedar ahí presionando el botón azul y luego yo tengo que quedarme aquí presionando el botón azul para que él pueda soltar ese y pasar. Básicamente dependemos uno del otro, él se queda presionando el rojo y yo debo seguir avanzando, él debe presionar el amarillo para yo poder subir y luego yo debo presionar el rojo para que él pueda avanzar. Así básicamente vamos a hacer en todos los mapas pero a medida que avancemos las cosas se va a poner mucho más complicada, eso sí, debo admitirlo. Ahora aquí debemos subir uno arriba del otro, a ver ahí está mi compañero, salto arriba del, presiono el botón verde, espero que suba, obviamente no lo voy a dejar atrás y ahora nos vamos a teletransportar para ir a lo que sería el siguiente nivel. Como verán ambos somos súper importantes para poder completar el puzzle completo porque si siempre falta uno vamos a tener que repetir todo desde el principio. Así vamos al siguiente, al siguiente mapa y en este tenemos que ambos presionar el botón. Ahí está, tenemos un límite de tiempo. Cuando ambos tenemos que presionar un botón físico específico tenemos que un límite de tiempo para saltarlo muy muy rápido y ahora yo voy a presionar aquí el botón porque necesito que él suba y se quede presionando el botón amarillo. Ahora le tengo que decir compañero quédate ahí hasta que yo salga del puente amarillo porque si lo suelta antes voy a perder. Ahora salto aquí y como ya presiona el botón rojo le puedo decir compañero ya puedes soltar el botón amarillo. Como ya pasó el puente ya lo puedes soltar y se abre esta puerta la cual nos va a teletransportar al siguiente nivel. Por eso es sumamente importante la comunicación. Aquí mi compañero si ya no está hablando me está escuchando y por esa misma razón es que él está soltando los botones en el tiempo que se debe. Ok, aquí tenemos que ir presionando y soltando el botón. En este caso voy a dejar que él avance y voy a hacer esto una y otra vez hasta que él llegue al siguiente mapa, o sea siguiente etapa donde está otro botón similar donde él pueda hacer lo mismo y poder ayudarme a mí a avanzar. Hagan esto porque si no van a dejar a su compañero atrás y no van a poder pasar el mapa. Ahí está, ya mi compañero me ayudó. Ahora él va a ir por el botón amarillo, se va a quedar ahí presionándolo y yo voy a avanzar por el puente. Y ahora yo voy a ir por el botón turquesa para ayudar a que él también pase el puente. Y como saben, como les vuelvo y repito, no suelten el botón antes, hijos míos, porque me ha pasado mucho que he jugado esto con suscriptores, con seguidores y me sueltan el botón antes de tiempo y me caigo. Tienen que sí o sí esperar o estar seguros de que la otra persona ya pasó el puente. Ahora, apreciamos el botón ahí, por favor compañero, ya está. Y ahora saltemos, espero, saltó. Ahora sí, nos vamos a teletransportar para ir a lo que sería el siguiente nivel. Bastante sencillo parece, pero si no hay comunicación puede ser muy complicado y te puedes quedar hasta calvo porque no hacen caso o sueltan los botones antes de tiempo. Ahora estamos en lo que sería el nivel laberinto, dificultad intermedia. Para pasarnos a este nivel, chicos, básicamente tenemos que ambos comunicarnos. En este caso ya tenemos el mapa practicado. Él va a presionar el botón verde y yo voy a ir por el botón azul. Ahí está, lo voy a presionar. Le voy a decir que ya lo presioné y él me debe avisar cuando ya pase ese puente. En este caso ya lo pasó. Y ahora voy a presionar el botón rosa. Voy a esperar un rato a que él pase ese puente. Y si no están seguros de que ya lo pasó, escriban en el chat para asegurarse de que su compañero ya pasó esa puerta que acabas de abrir. Aquí nos hemos encontrado y debemos ir por el botón rojo. En este caso le voy a decir, compañero, quédate tú ahí. Quédate tú ahí, porfa. Ahí está, se quedó. Y yo voy a ir ahora a buscar esa puerta que se ha abierto. Ahí está, la puerta se ha abierto, la puerta roja. Y voy a buscar el botón amarillo para abrirle la puerta a él. Aquí está. Ahora le debo decir, compañero, ya estoy presionando el botón amarillo. Ya puedes pasar. Tengo que esperar un ratito a que él pase un rato y cuando te dé la señal, en este caso ya me ha dado la señal, vamos a esperar ahora a que él abra la puerta roja. Aquí está, ya estoy. Él me está escribiendo por interno. No están viendo lo que me está escribiendo, pero él me está escribiendo por interno de que ya presionó el botón. Ok, ahora ambos necesitamos presionar el botón azul. Ven, compañero. Ya está, el botón azul. Anda al último botón. Compañero, por favor, el último botón. Ahí está. Vamos a presionar esto al mismo tiempo. Y ahora sí, cole, 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 cole. Tenemos que ir rápidamente a la puerta azul porque tiene un límite de tiempo para cruzarla y poder irnos. Está listo. Uy, estuvo muy cerca. Ahora sí, vamos a teletransportarnos para pasarnos lo que sería el siguiente nivel. Como van viendo, cada vez sube la dificultad y eso se va a notar a medida que juguemos con más personas. Ahora vamos a jugar este que es entre amarillo y rojo, que es nivel intermedio difícil, ok. Así que estar muy concentrados con este. Aquí básicamente ambos tenemos que elegir un color. En este caso yo voy a escoger el rojo, él va a ser el azul. Yo solo puedo pisar rojo, él solo puede pisar azul. Importante que se acuerden de esto porque nos va a ayudar muchísimo. Él ahora va a presionar el otro botón que está del otro lado y ambos tenemos un límite de tiempo para pasar esta puerta. ¿Cuál es el compañero rápido? Ahí está. Yo voy a ayudarlo a saltar. Voy a quedarme acá. Él va a saltar arriba de mí y voy a hacer esto en esta parte también porque también el piso es rojo. Salta compañero. Y ahora él debe hacer de puente para mí. Ya está. Por favor, compa. Compa, ya está. Salto, salto. Y ahora aquí en este punto él debe ayudarme porque lo gris no lo debe pisar ni él ni yo. Salto. Uy, madre mía, ese salto estuvo peligroso. Voy a acercar aquí un poquito. Y ahora compañero salta. Está perfecto. Y ahora sí, el azul es el que tiene que presionar el botón rojo. Importante que sepan esto. El azul se debe quedar aquí y presionar el rojo para que yo pueda pasar por esta zona y habilitar el puente azul. Y una vez que presione ese botón azul tengo rápidamente que regresarme. Ahí está. Compañero, salta arriba de mí. Rápido, rápido. Cole, cole, cole. Anda a presionar el botón verde, rojo, azul. Me confundo los colores. Me pongo nerviosa. Compa, necesito que me ayudes acá. Compa. Compa, ponte ahí. El compa se había olvidado de que tenía que ayudarme a cruzar. Ahora sí, presiona el botón y ahora nos vamos. Y así nos hemos completado bastante sencillo este nivel que puede ser un poco complicado, pero ya cuando sabes cómo pasártelo y hay comunicación, ya más o menos entiendes que no es tan difícil. Ahora vamos a ir a lo que sería el siguiente nivel, el último de este Team 2. ¿Qué pasó con mi compañero? Bueno, no pasa nada, chicos. Mi compañero se ha confundido, pero ya debe estar por llegar. Ahí está. En este nivel tenemos que tomar formas y moverlas de un lado a otro. No debemos volver a presionar el botón que presionó mi compañero porque se reinicia la figura. Él tiene que ayudarme a que yo lleve este cubo al otro lado. Aquí, debajo de esto, hay un botón rojo el cual él debe ir a presionar. Esperemos que lo presione. Ahí está, lo presionó. Y yo debo llevar este cubo allá donde viene ese botón amarillo para que se abra esa puerta y ambos podamos pasar. ¡Uy! ¡Uy! Casi se me cae, lo siento. Casi se me cae el botón, el cubo. Ahora sí, por aquí lo tengo que centrar. Vamos a centrarlo bastante bien. Ahí está. Ahora sí, compañero, pasa. Y aquí necesito su ayuda que presione el botón blanco para que yo pueda pasar. Estoy pasando y vamos a presionar el botón blanco para él. Ahora él va a pasar. Y aquí necesitamos también llevar estos tres cubos al extremo del mapa. Al final del mapa donde ven eso verde, tenemos que llevar estos cubos. Y ustedes dirán, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya les voy a explicar. Compañero, pon el cubo ahí. Tenemos que presionar esos botoncitos con el cubo para que se pueda habilitar ese puente. Y ahora que tenemos habilitado el puente, yo voy a ir del otro lado. Me voy a quedar presionando el botón del cubo que mi compañero puede mover. Así que mi compañero ahí va. Tiene que traer ese cubo a donde yo estoy parada. Está, me voy a quitar para que lo pueda poner. Y ahora sí, yo me voy a regresar y voy a buscar el cubo de donde mi compañero está parado. ¿Para qué? Para que el puente no se caiga, porque tienen que estar los tres botones presionados. Ya sea de un lado o de otro, tienen que estar los tres presionados porque si no nos vamos a caer y va a ser el fardo. Ok, compañero, espérame ahí un momento. Ya voy. Ya voy, compañero. Ahora sí. Permiso. Y aquí... Uy, no se me mueve. No se mueve. Ayúdame ahí, compañero. Ahí se movió. Se quedó como trabada el cubo. Ahí está. Ahora sí, compañero, ven a buscar el último. Ve a buscar el último. Vamos a esperar. Es un poco... Hay que tener calma en este juego, chicos, porque si no, es fardo. Por cierto, recordad que si el video les está gustando, apóyalo con un pedazo de like. Suscríbete si no te has suscrito y activa la campanita de notificaciones. Vale que YouTube te avise cuando suba el nuevo videito. Si no, no hay manera, chicos. Ok, ya una vez que ya tengamos los tres cubos acá, mi compañero está haciendo el trabajo, pobrecito. Explotación, explotación. Tenemos que llevar estos cubos y hacer una especie de puente para poder transportar la esfera que vamos a desbloquear ahora con el verde. Así que yo voy a hacer un puente aquí en la esquina. Creo que se me haría más fácil, ¿no? A ver, compañero, suelta ese. Ahí está, ya lo suelto mi compañero. Y vamos a poner este acá, al fondo. Lo coloco acá. Este tipo de juegos me gustan mucho, debo decir. Y ahora sí, hacemos esto, tenemos la esfera y vamos a llevarla ahora a donde está ese botón verde del final para abrir la última puerta. Y vamos a pasar por acá. Y ahora, con cuidado de... ¡No! ¡Se me fue! ¡Se me fue, compañero! ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡No! ¡Qué fardo! A ver, compañero, tráela tú mejor. No tengo precisión, ¿ah? Soy muy mala en el fútbol. Soy muy mala en el fútbol, en los deportes, en todo. Sobre todo en los juegos. Ahora sí. Compañero, llévale al botoncito. Bueno, la llevo yo, con cuidado. Es que se va. Es súper frágil, ¿ah? Es súper... Se va muy rápido. Ya está, ya presionamos el botón. ¡Y sí, sí! Hemos desbloqueado ya la puerta para teletransportarnos y pasar al siguiente nivel, chicos. Ya hemos completado absolutamente todos los niveles de dos jugadores, ¿vale? Una vez que hemos desbloqueado todos los niveles de dos jugadores, podemos ir a jugar. El de cuatro jugadores, que está súper complicado. Y el de tres jugadores, que son solamente cuatro niveles. Así que vamos a intentar pasarnos esto, pero antes... Ok, chicos. Vamos con lo que sería el primer nivel del Chimpress. Ya he buscado seguidores que me van a acompañar a pasarme esta prueba. Tenemos que presionar esos botones. A ver, todos colaboren ahí. Voy a presionar el rojo. Bueno, ahí lo presionaron ellos. Alguien que lo presione. Y voy a subir. Voy a intentar subir acá para presionar el rojo y que entre el último jugador que se quedó allá. Ya puedes pasar, amigo. Y ahora necesito que alguien suba. Ahí pasó la amiga. Voy a saltar arriba de ella. Y presionar el amarillo para que todos puedan llegar aquí. Vamos a esperar que todos suban. Está, ya pasaron. Y ahora necesitamos dos personas para que puedan habilitar el puente. A ver, ¿quién quedó ahí? Voy a ir yo. Yo y la amiga nos quedamos acá presionando. Y ahora, compañeros, ya pueden pasar. Se supone que en teoría este es el más fácil del team 3. No quiero imaginar los demás niveles. Voy a quedar calva. Ahora sí, pasemos. Ok, chicos. Siguiente nivel que puede ser el dolor de cabeza y que te quedes calvo también puede generar calvicie. Tenemos que básicamente desbloquear tres armas para poder darle a ese punto blanco que viene allá de colores. Cada arma le va a dar a cada punto. En este caso yo tengo que darle al rojo. Falta que se habilite ese puente que viene al costado y así poder pasar. Falta solo el arma azul que la tiene mi compañero. Y ahora vamos a... ¡No! Creo que me adelantea. A ver, esperen un momento, chicos. Esperen un momento, chicos. Porfa, cucarachita, ponte acá que necesito el arma roja. ¡Cucarachita! ¡Ponte acá, cucarachita! Por favor. Es un poco complicado jugar esto si no puedes hablar, ¿eh? Ahora sí, ya que los tres tenemos el arma, vamos a disparar a los puntos al mismo tiempo. Ahí está. Para poder habilitar el puente y pasar. Pero tiene que ser al mismo tiempo porque si no, no va a haber caso. Nos vamos a caer. Ahora. Ahí está. Ahora sí. ¡Corran, corran, corran todos! ¡Corran, corran, corran! ¿Qué es por límite de tiempo? ¡Corran que el puente se cae! ¡Corran! Ya está. Ahora, en este punto tenemos que hacer lo mismo. Todos a dispararle a su color. En este caso el mío es el rojo. Voy a disparar acá. ¡Uy, cuidado! Que, amigo, tienes que pararte de arriba de mí. Ahora sí. Vamos a disparar acá. ¡Uy, no le doy! Ya le doy. Y ahora, mis compañeros. Falta el naranja. ¿Naranja, porfa? No, de nuevo. Vamos a intentar de nuevo. Uy, este nivel es un poco complicado, debo decir. Vamos a intentar de nuevo darle los puntos. Cuidado, salto. Compañero, por favor. A ver, ya está. Ya yo lo tengo. Vale, ahora sí. Chicos, corran, rápido. Corran, 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 corran. Pasen, pasen, que el puente está habilitado. ¡Madre mía! Lo que he tardado en pasarme este nivel. Es súper complicado. Vamos al siguiente. Ok, siguiente nivel. Poniéndose raro. En este nivel tenemos que tener mucha sincronía porque hay que jugar mucho a presionar botones que están arriba de nosotros. Y para eso hay que hacer como una fila humana, por decir así. Una fila humana hasta llegar hacia arriba. Porque solo, solamente ambos, aunque presionemos ambos botones amarillos, no vamos a poder desbloquear nada. Hay que subir, hay que subir, chicos, porque el botón verde está arriba de nosotros. Esta, ahora sí. Presiona. Está, vamos, pasemos. Y ahora, entre los tres, tenemos que presionar los botones rojos. Dos. Tenemos que ir saltando a la par, ¿eh? Tenemos que ir saltando a la par, chicos. Salto, salto. ¡Saltemos! ¡Saltemos! ¡Ahí está! ¡Cole, cole, cole! ¡Rápido! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Que se cierra! ¡Madre mía! Ahora tenemos que saltar también de nuevo para presionar el botón. Ok, me pongo acá. Pucar chita, sube. Presiono. Y ahora, aquí, también saltamos. ¡Es por tiempo! ¡Corran, corran! ¡Corran, que es por tiempo! ¡Hay que saltar! ¡Arriba de mí! ¡Compañero, salta arriba de mí que se cae el bloque! ¡Bueno! ¡Ay, Dios mío! Vamos a tardar mucho rato en esto, ¿ok? Vamos, intentemos. ¡Vamos, cucarachita, salta! ¡Salta, cucarachita! ¡Ay, vale, va, perfecto! ¡Corran, corran, corran! ¡Saltan, salten! ¡Salten! ¡Cucarachita, salta arriba, por favor! ¡Ahí está! ¡Corre, corre! ¡Lo tenemos! Y ahora, de nuevo, otro botón. Chicos, rápido, que se cae. ¡Rápido, que se cae! ¡No puede ser! Una hora después. ¡Vamos, vamos! ¡Salto! Es un poco complicado esto porque te da un límite muy cortito de tiempo, chicos. A ver, me voy a quedar acá. Alguien que vaya hacia arriba, por favor, rápido, cucarachita. Amigo, por favor, compañero. ¡Vamos! Esta, esta es, esta es. ¡Vamos! ¡Salta arriba! ¡Ahora sí, salten todos! ¡Salten, no! ¡No, cucarachita! ¡Cucarachita se quedó! Amigo, ¿se fue? ¡Uh, arriba el portal! ¡Gigi! ¡Pobre cucarachita! Ok, chicos, estamos aquí en lo que sería el último nivel. Acaba de subir un compañero. Esa parte donde soy yo, mi compañero, tiene botones azules que son muy importantes porque me van a ayudar a pasar este nivel que es súper complicado. Déjenme darle instrucciones aquí a mi amiga. Le voy a decir, espere, no baje. Voy a bajar yo sola y que mi amiga se quede. Espera, aquí, por favor. Estoy escribiendo porque si no, no me hacen caso. Arriba está un compañero que va a presionar los botones, pero para eso tengo que bajar yo. Presionar este botón y él automáticamente ya va a tener acceso a los demás botones para ayudarme a subir. Ok, ahora voy a subir aquí, con cuidado que no he podido saltar, ¿ah? Espera, salto. Ahora sí le voy a decir, habilita el color claro. Bueno, ya lo habilitó. El azul claro, ahora voy a subir con mucho cuidado porque la idea es llegar al punto de inicio. Ahora, el azul intermedio, ya lo presionó. Importante que le vayan comunicando qué botón presionar, ya sea por voz o por chat. Él me está escuchando actualmente, por eso es que lo hace al tiempo. Ahora, el azul más oscuro, por favor. El azul más oscuro, amigo. Ahí está, gracias, compañero. Ahora sí, vamos a subir aquí por las escaleras. Y fíjense que hemos llegado a este punto, por eso les decía, amigos, no bajen. Ahora, ayúdenme a subir acá para presionar el botón morado. Ayúdenme, ayúdenme, porfa. Los que ya están aquí, ya está. Y ahora sí, vamos a pasar por acá. Y ahora se viene lo que sería la parte final un poco más complicada. Ok, presten atención, chicos. Es... ¡Suscríbete al canal! Gracias.